El expresidente municipal Freddy Marrufo Martín habla del juicio político que se lleva a cabo en su contra, que todavía no han dado un dictamen por la comisión instructora. Explicó que este procedimiento administrativo lo único a lo que puede llegar es a que lo inhabiliten por 20 años del ejercicio público, pero como sabe que en su gobierno todo estuvo transparente y no hubo desvío de recursos, como fue la acusación en su contra, dijo que saldrá bien y aclaró que no tiene otra acusación de índole penal en su contra. Poder, pues, comprobar que las acusaciones, pues, no tenían ningún sustento. Y bueno, pues, también dentro de las facultades de la comisión instructora, pues, solicitaron la actuación del órgano superior de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado, para que analizara el expediente, para que analizara el tema. La Auditoría Superior del Estado ya proporcionó el informe correspondiente a la comisión instructora. Sabemos que los resultados pues fueron positivos, en el sentido de que, pues, no hay nada que, pues, señale que un servidor hizo manejo indebido de recursos en el municipio de Cozumel por la cantidad que se menciona. Estoy atento, esperando, y esperemos que pueda ser lo más pronto posible, dado que ya los elementos que se requieren para poder dictaminar y hacer la resolución correspondiente, pues, ya los tiene la comisión instructora. ¿Hay alguna otra denuncia de tipo penal en su contra? No, 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 que yo sepa, no que yo sepa, no la hay. De hecho, esta no es una denuncia penal. Claro. Este es un procedimiento administrativo, es una denuncia de juicio político. Lo que busca es poder, pues, desincarme una sanción administrativa, una inhabilitación de hasta 20 años. Ahora sí que, pues, suprimir mis derechos políticos y demás. Y, por supuesto, pues, bueno, pues, como en todas las instituciones. Gracias. 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 Gracias.